Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Quiero hablarles sobre un aspecto específico del impacto que pueden llegar a tener los directivos de empresas agrícolas. Las empresas agrícolas destinan ciertos recursos a temas de marketing. Y obviamente eso tiene que verse como una inversión, porque mientras más clientes potenciales conozcan lo que una determinada empresa ofrece, pues es más probable que puedan captar más cantidad de clientes. Sin embargo, dentro de los esfuerzos de marketing muchas veces se deja de lado el papel de los directivos, porque lo que diga un directivo, en especial en las redes sociales, puede tener un impacto muy positivo en el reconocimiento de marca. Sin embargo, los directivos son personas extremadamente ocupadas, cuyas principales prioridades pues están relacionadas con hacer que el negocio siga funcionando. Difícilmente vamos a poder poner a un directivo a que se ponga a escribir una newsletter o una columna semanal para compartirla en su perfil de LinkedIn. Y ya quiero ver quién de recursos humanos, marketing o relaciones públicas va a ser el valiente, que va a estar pidiéndole 10 veces cada contenido al CEO de la empresa o presionándolo y persiguiéndolo todas las semanas para que complete su contenido. Es por esta razón que les ofrezco mi servicio de Ghostwriter para directivos de empresas agrícolas. ¿Qué es lo que obtienen? También, básicamente, textos de alta calidad enfocados al tipo de comunicación del directivo en cuestión para que estos puedan dinamizar sus redes sociales y al mismo tiempo impulsar el reconocimiento de marca de su empresa sin que tengan que dedicar tiempo a ello. Les dejo el enlace, si les interesa o si saben a quién les podría interesar este servicio, les agradecería que lo compartan. Que tengan un excelente día. Hasta luego.